Buenas tardes, soy el Dr. Jesús Torres Espinosa. Vamos a continuar con la clase de AINES para la asignatura de farmacología. La vez anterior estuvimos viendo los inhibidores de la ciclooxigenasa 2 selectivos que van a evitarnos toda la serie de efectos secundarios, principalmente los gastrointestinales que pueden generar los AINES. En esta clase vamos a continuar revisando los diferentes grupos de AINES, pero continuaremos a partir de los derivados de los paraaminofenidol, que viene a ser el paracetamol. Y sus derivados, como había mencionado con anterioridad, el laboratorio Bayer anteriormente manejaba la aspirina con un derivado con ácido acetilsalicílico o ASA conocido por sus siglas. Pero, pues, como presentaba bastantes efectos secundarios gástricos y además presentaba el efecto integrante plaquetario y, pues, como menciono, las personas mayores, las personas que se encuentran en la vejez, como, pues, ya padecen diferentes tipos de dolores de etiologías variadas, pues, consumen analgésicos sin vigilancia, lo cual incrementa la posibilidad de que presenten efectos secundarios derivados por el sobreuso de los AINES, entre ellos úlceras gástricas, sangrados intestinales, perforaciones intestinales y otras patologías relacionadas con la dispepsia o gastritis. Ahora bien, en cuanto al paracetamol, pues, es este otro prototipo de los AINES, es bastante seguro, aunque su utilidad es para dolores leves a moderados, no más. Va a tener un efecto clínico, o sea, vamos a empezar a ver el efecto buscado, que es la analgesia, a partir de media hora a dos horas aproximadamente, según la dosis que estemos dando, es lo que va a tardar más o menos en empezar a hacer su efecto. Va a tener, principalmente, efectos analgésicos y antipiréticos similares al ácido acetil salicílico, razón por la cual, pues, Bayer sustituyó en la aspirina al ácido acetil salicílico por paracetamol. El ácido acetil salicílico tiende a perder su efecto inhibidor de la COX cuando está en presencia de sustancias como los peróxidos. Y, pues, bueno, resulta que va a ser metabolizado en el hígado con una capacidad de metabolización o de conjugación hasta 90% siendo dosis normales. Va a estar siendo metabolizado a través de la vía del ácido glucurónico o por oxidación a nivel del hígado. Y en dosis normales, perdón, en dosis anormales como una sobredosis va a provocar disfunción hepática o riesgo de disfunción hepática elevada. Si estamos hablando en este caso de que ya del orden de los gramos se puede tratar como sobredosificación y esto va a provocar disfunción hepática o insuficiencia hepática aguda, lo cual podría ser fatal para el paciente. También el paracetamol es bastante biodisponible a través de la vía oral. Se absorbe muy bien por el vía intestinal. Obviamente, como cualquier analgésico o medicamento por esta vía, pues, va a pasar por el metabolismo en primer paso. Se va a pasar primero por hígado y luego se va a repartir a la circulación general para ser distribuido en los tejidos. Entonces, la vía disponibilidad después de haber pasado por todo el sistema digestivo, pues, va a ser aproximadamente de un 80%. O sea, un 80% de la dosis que hayamos dado. Si dimos 500 miligramos, va a ser 80% de 500 miligramos. Si dimos un gramo, va a ser el 80% de un gramo. Y va a alcanzar sus concentraciones máximas entre 30 a 60 minutos con una vida media de 2 a 2.5 horas. Resulta que, pues, se distribuye bien. Tiene buena afinidad por las proteínas plasmáticas, aunque es menor a la de otros AINES. Su principal punto de absorción va a ser a nivel del intestino delgado. Y se va a distribuir uniformemente en todos los líquidos corporales. Es por eso que lo hace como un analgésico que puede servirnos en muchas situaciones. Es bastante seguro. Y tiene el agregado de que es un buen antipirético. Y su creación va a ser por vía... Estos dos procesos vamos a dejarlo por la paz por el momento. Ya después, si tienen dudas o quieren que se los aclare, lo podemos ver más a fondo en una clase aparte. Indicaciones. ¿En qué personas vamos a utilizar? Pues, lo vamos a aplicar principalmente en pacientes con dolor. Con dolor leve a moderado. De leve a moderada intensidad. Como, por ejemplo, odontalgios. O sea, dolor de dientes, de muelas, muelas picadas, cosas por el estilo. Migrañas, cefaleas, migrañas leves. Cefalea de origen específico. Y, pues, tiene la capacidad de ayudarnos a controlar, a dar control térmico a nuestros pacientes con hipertermía. Entonces, tiene capacidades antipiréticas. No así ante gargantes plaquetarias como la aspirina. Por eso es más seguro que la aspirina. La dosificación va desde 500 miligramos a un gramo en adultos. Tres veces al día sin superar los cuatro gramos al día. Que ya pueden rayar en la dosis tóxica. Entonces, ya no es recomendable. En niños se puede dar una dosis de 30 miligramos por kilogramos por día. Repartido en tres dosis cada ocho horas. Ahora bien, las contraindicaciones. Pues, que la persona sea hipersensible o alérgico a la fórmula de paracetamol. Y tiende a mejorar, a hacer sinergia con algunos anodotros AINES. Por eso es muy común encontrarlo asociado, por ejemplo, al naproxeno. Ya que esto potencia la capacidad analgésica y desinflamatoria del paracetamol. Pero así como potencia y lo hace más eficaz en los efectos terapéuticos. También lo puede potenciar en cuestión de los efectos tóxicos. Entonces, por ejemplo, si decíamos que empezamos a ver efectos tóxicos después de los cuatro gramos de consumo al día. Si lo asociáramos con naproxeno. Tal vez empezaríamos a ver efectos tóxicos a partir de dos gramos. Entonces, se baja mucho el umbral terapéutico. Pero, pues, nos puede servir en algunos casos específicos. Efectos tóxicos. ¿Qué puede provocar? Se puede considerar un paciente intoxicado por paracetamol con dosis arriba de 7 gramos. O sea, vendrían a ser como 14 tabletas de una cartera estándar de paracetamol de 500 miligramos. Lo que va a provocar es necrosis hepática, por lo cual va a generarnos una disfunción hepática, insuficiencia hepática que puede acabar siendo letal. Y también puede presentar necrosis tubular renal, lo cual una dosis de más de 7 gramos puede provocar insuficiencia hepática y renal agudas ambas. En caso de que se presente una intoxicación por paracetamol, se puede utilizar la N-acetilcisteína o la N-acetilbenzoquinoeinida. Lo más común es utilizar la N-acetilcisteína en caso de intoxicación por paracetamol. ¿Cómo sabremos que nuestro paciente tiene una intoxicación por paracetamol? Porque pues igual puede ser una persona que ha consumido por algún dolor crónico o algún dolor intenso, unas grandes cantidades de paracetamol. O simplemente presentó un intento de autólisis. Entonces esta intoxicación se va a caracterizar porque posee cuatro etapas. La primera va a ser durante las primeras 24 horas. El paciente va a estar asintomático o puede presentar en el mejor de los casos datos que nos pueden encaminar a pensar que ha sufrido una intoxicación. En este caso van a ser inespecíficos como malestar general, náuseas, dolor abdominal de intensidad leve a moderada, vómitos, sudoración, o sea, va a estar diaforético. Y en este momento se le conoce como un periodo de toxicidad potencial. Estamos en un momento en el que todavía se pueden revertir los efectos tóxicos. Luego, en las siguientes 24 de 32 horas, el dolor mencionado en la primera etapa se puede presentar o incrementar su intensidad y principalmente va a estar localizado en el hipocondrio derecho. Entonces se empiezan a elevar las enfermedades hepáticas. Esto como señal de que empieza a haber ya necrosis hepática aparente. Entonces son los primeros indicios de que puede haber una falla hepática. Entre el tercer y cuarto día es cuando se genera la mayor cantidad de daño hacia el hígado. Es cuando podemos presentarnos, puede presentar diatesis hemorrágica, que diatesis básicamente es la predisposición del individuo a presentar una condición patológica. Esto puede ser adquirido o puede ser genético. En el caso de la intoxicación por paracetamol, pues va a ser adquirido por la depresión de factores de la coagulación producidos por el hígado, que pues el hígado está fallando por la sobredosis de paracetamol. También se puede presentar una encefaloepatía hepática parecida a la que podemos ver en una cirrosis. Convulsiones, se pueden generar hipoglucemias. Y se van a elevar absurdamente los valores de las transaminazas, que esto puede ser hasta más de 30.000 unidades por litro. Y obviamente se van a ver otros marcadores de insuficiencia hepática, como el incremento de las bilirubinas. Esta insuficiencia hepática aguda se va a desarrollar en este periodo, en la tercera etapa. Entre el tercer y cuarto día, después de haber consumido el paracetamol en dosis elevadas. Y pues obviamente su característica principal es la encefalopatía, que puede estar acompañada de reflejos anómalos, tales como la asterixis, el habla farfullante, desorientación, problemas con la marcha y cosas así. Además de que pues va a presentar, se va a presentar mucho más rápido en pacientes que hay por si tuvieran una hepatopatía crónica, como un cirrótico o alguien con hepatitis de algún tipo. Aún así, en este momento, es probable, es posible llevar a cabo una reversión de los síntomas, más aún faltaría por restradificar el daño al hígado y la restricción que va a tener este en sus funciones. En la etapa cuatro, los que llegan a sobrevivir hasta este periodo sin que haya habido una falla hepática fatal, se pueden empezar a recuperar si es que se llevó a cabo las medidas necesarias para limitar el daño al hígado. Y empiezan a disminuir los niveles enzimáticos de las transaminasas. Este proceso de recuperación se puede tardar entre tres o hasta cuatro semanas o más tiempo. Y pues si el daño ha sido demasiado extenso, se van a presentar otro tipo de complicaciones, como sepsis secundaria a la necrosis hepática, coagulación intravascular diseminada secundaria a una sepsis, insuficiencia renal porque pues resulta que también se va a provocar una necrosis tubular por el exceso de paracetamol, puede haber un infarto agudo al miocardio secundario a la coagulación intravascular diseminada y paradójicamente podemos encontrar situaciones de hemólisis, incrementando en gran medida lo que serían los niveles de bilirubinas. Luego tenemos otra familia de AINES que son los derivados del ácido propiónico. Entre estos pues hay dos muy comunes que se utilizan, que es el ibuprofeno y el naproxeno. El naproxeno lo acabamos de mencionar pues porque puede ser asociado al paracetamol para potenciar los efectos. Al igual que otros AINES de la lista, pues son inhibidores no selectivos de la ciclooxigenasa para inhibir tanto ciclooxigenasa 1 como ciclooxigenasa 2. Además el naproxeno va a tener cierta función dentro del incremento, perdón, de la función leucocítica. Entonces va a tener mucha mejor respuesta analgésica que otros AINES de la lista y a su vez tiende a aliviar lo que sería la rigidez matutina característica de los pacientes con artritis reumatoide. Entonces el asunto aquí con él es de que también va a presentar la inhibición de la agregación plaquetaria que tenía la aspirina y ésta se puede alcanzar con dosis de 500 miligramos dos veces al día. Cosa que por ejemplo podemos alcanzar una dosis, una antiagregación plaquetaria suficiente con el ácido estil salicílico a dosis de 300 miligramos cada 24 horas. Ahora bien, estas aplicaciones terapéuticas para empezar tenemos una lista más. Agregamos más a la lista de ibuprofeno, el naproxeno, ketoprofeno, fenoprofeno, flurbiprofeno, oxapracina. Todos estos son derivados del ácido propiónico y a su vez son AINES. ¿En qué los vamos a utilizar? Principalmente en artritis reumatoide porque como ya lo mencioné ayudan a aliviar la rigidez matutina en pacientes que padecen artrosis o espondilitis anquilosante o tendinitis o bursitis crónica. La tendinitis pues son una inflamación de tendones en las articulaciones mientras que la bursitis es la inflamación de las cápsulas articulares de las grandes articulaciones tales como el hombro o la rodilla. Y esos son bastante útiles en el caso de la dismenorrea primaria o sea los cólicos menstruales que generan un dolor exacerbado. Interacciones farmacológicas. Primeramente el ibuprofeno tiene un efecto paradójico en cuanto a que va a interferir con el antiegregante plaquetario del ácido acetil salicílico disminuyendo su eficacia y disminuyendo su capacidad de antiegregante. Y hay una interacción muy parecida entre el ácido acetil salicílico y el naproxeno. Recuerden que acabo de mencionar que el naproxeno también tiene cierta capacidad de antiegregante y lejos de potenciarse con la administración con el ácido acetil salicílico va a producir el efecto contrario. Va a interferir con estos efectos antiegregantes plaquetarios. A eso sí, no se ha demostrado, como algunos otros aines de la lista, que tiendan a interferir o modificar cuando se administran con hipoglucemia antesorales o con la warfarina. No interfieren con la acción anticoagulante de la warfarina ni la potencian tampoco. Ahora bien, en cuanto al ibuprofeno, pues rápidamente se va a absorber rápido, entre 30 minutos a una hora. El metabolismo es hepático con extresión renal y tiene una vida parecida al alparacetamol de dos horas. Vienen en diferentes dosis de 50, 200 y 800 miligramos. Y, típicamente, pues lo vamos a encontrar comercializado con algunos antihistamínicos, tales como la loratadina o la difenidramina, otros descongestivos nasales o analgésicos tipo oxicodona e hidrocodona. Típicamente, pues con los antihistamínicos, pues para aliviar situaciones de alergia o cuadros gripales iniciales. En el caso de la artritis reumatoide, se pueden utilizar dosis de hasta 800 miligramos hasta casi 6 horas en caso de la artritis reumatoide para poder controlar el dolor. Aunque, como ya se acerca mucho a la toxicidad, pues normalmente se recomiendan dosis mucho menores. En la dismenorrea primaria, o sea, en los cólicos menstruales, son dosis de 400 miligramos, la mitad de la dosis que se utiliza en la artritis reumatoide. Y también tienen función antipirética. Es un poquito, es equiparable al paracetamol, aunque el paracetamol muchas veces es más eficaz en el control de la hipertermia. El ibuprofeno tiene cierta utilidad al ser intravenoso para controlar la temperatura. Es una presentación poco frecuente, es más común encontrarlo en tabletas o preparados para la vía oral. Efectos secundarios, como todos los aines no selectivos, pues va a tener efectos gastrointestinales, puede provocar trombocitopenia, infarto al miocardio. En algunos casos, como reacciones alérgicas, va a generar exantema, visiones borrosas, mareo, retención de líquidos por retención de sodio. Y esto, a su vez, va a provocarnos, pues, edema y puede generar anasarca en situaciones graves. No se recomienda su uso en las embarazadas. Eso se me olvidó mencionar el paracetamol. El paracetamol es bastante seguro en las embarazadas. La mayoría de los medicamentos que se restringen en las personas embarazadas son durante el primer trimestre. Y esto se debe a su capacidad teratogénica. Como el feto durante el primer trimestre está en desarrollo y formando estructuras importantes, como es el tubo neural y las estructuras que van a formar posteriormente el sistema nervioso central, pues, se restringen muchos medicamentos que tienen cierto riesgo de provocarnos algún daño en el feto. Cuando me refiero a teratogenia, es una rama de la medicina, podría decirse de la anatomía, que se dedica a estudiar deformidades, malformaciones, mutaciones. Entonces, un medicamento con un efecto teratogénico es un medicamento capaz de provocar mutaciones o alteraciones morfológicas en los fetos en desarrollo. Entonces, cada fármaco tiene un nivel de teratogenicidad, siendo algunos más teratogénicos que otros. Para el caso, por ejemplo, en los AINES, podemos utilizar el paracetamol con toda seguridad a dosis de 500 miligramos, de que no nos va a generar algún efecto contrario, algún efecto teratogénico a largo plazo en ese feto. Ahora bien, las restricciones de medicamentos van a disminuir hacia el tercer trimestre cuando el embarazo de nuestro paciente ya está por terminar y ya está desarrollado al 100% el feto. Entonces, se reducen hasta cierto punto los riesgos teratogénicos de algunos medicamentos. Por lo que terminamos aquí. Todavía nos falta ver algunos otros derivados del ácido propiónico más en forma. En la próxima clase iniciaremos viendo el naproxeno, el segundo más común utilizado de este grupo de los derivados del ácido propiónico, junto con el ibuprofeno y el ketoprofeno.